Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aseguran que expareja de Lynette Puente quiere quitarle a su hijo. Al parecer, Carlos Galán amenazó con pelear la custodia completa de Noah, de un año y medio de edad. Las cosas no se ven fáciles para Lynette Puente, pues además de tratar de superar la infidelidad de su ex Carlos Luis Galán, ahora este amenaza con quitarle a su hijo Noah. Según relató una fuente a la revista TV Notas, al productor venezolano no le habría gustado que se destapara su infidelidad con Liz Basaldúa en los medios de comunicación, razón por la cual habría amenazado a la conductora de Ventaneando de no darle pensión alimenticia y además llevarse a su pequeño de un año y medio. En este sentido, fue una amiga de la periodista quien contó los detalles de la separación de la presentadora de Ventaneando al medio antecitado. Las cosas siguen mal. Ella ya se imaginaba que su separación no sería fácil, pues luego de que Carlos le fue infiel, la maltrató y después la amenazó con no darle pensión alimenticia, sí hablaba más del tema. La situación ya está en un grado extremo, expresó en un inicio la fuente. Carlos está sumamente molesto porque destaparon que no es el hombre que todos creían y además mostraron a la mujer por la que dejó a Lynette. Esto le ha traído problemas en su trabajo en el Heraldo TV, pues el escándalo afectó su imagen y ya le advirtieron que está en la cuerda floja, porque tampoco está dando tan buenos resultados en la televisora, prosiguió la informante. Por lo que ahora Carlos se quiere desquitar con Lynette a cómodo lugar, no conforme con sus amenazas, se metió con lo más importante para Lynette, su hijo, pues le advirtió que le quitará al pequeño y que hará todo lo posible para quedarse con él. Bajo el argumento de que Lynette es una mala madre, Carlos pretende darle batalla legal a la conductora, pese a que hay testigos de cómo se desvive por su pequeño Noah, a quien incluso ha llevado al foro de ventaneando en algunas ocasiones. En este sentido, la informante expresó, Sabe que es ilógico que la acuse de eso, pero está muy deprimida y el que le haya declarado la guerra le pega bastante, ya hasta recurrió a otro tipo de ayuda legal. Contrató al abogado Alberto Waldrich y denunciarán a Carlos por las amenazas en su contra, e incluso podrían deportarlo, ya que son amenazas de un extranjero contra una ciudadana mexicana. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.